Silvia Pinal Hidalgo nació el 16 de septiembre de 1931 en Bucareli 102, Ciudad de México, siendo hija de María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel. Su madre quedó embarazada de este último cuando apenas tenía 15 años de edad. Él no quiso reconocerla, y Silvia no supo que era su papá hasta que tuvo entre 9 y 10 años de edad. Por parte de su padre biológico tuvo tres medios hermanos, pero nunca se relacionó con ellos, ni con otros familiares de Pasquel. Cuando Pinal tenía 5 años de edad, su mamá se casó con Luis Pinal Blanco, un periodista, militar y político 20 años mayor que ella. El hombre reconoció a Silvia como su hija y le dio su apellido. Pinal sentía fascinación por el mundo del entretenimiento desde que era una niña, pero además de esto, le gustaba escribir y recitar poemas. Cursó sus estudios primero en el Colegio Pestalochi de Cuernavaca, y luego en el Instituto Washington de la Ciudad de México. A pesar de sus aspiraciones artísticas, su padre la condicionó a estudiar algo útil, y de esta forma fue como aprendió mecanografía, oficio que le ayudó a conseguir un trabajo como secretaria en Kodak cuando tenía 14 años. Pinal continuó trabajando en la firma de productos farmacéuticos, en su departamento de publicidad. Su jefe, sabiendo que ella estudiaba actuación, le dio la oportunidad de participar en la grabación de algunas comedias radiofónicas en la XEQ. Debutó en la comedia Dos Pesos La Dejada, junto a Luis Manuel Pelayo y Carlota Solares. En la estación de radio, conoció a unos publicistas que la invitaron a formar parte de una compañía experimental. Debutó en dicha compañía con un papel en la obra Los Caprichos de Goya. El director de dicha obra era el actor y director mexicano de origen español Rafael Banqueis, con el que Silvia inició una relación laboral y una estrecha amistad que derivó en romance. Banqueis consiguió que un hombre llamado Carlos Laverne les permitiera utilizar el Teatro Ideal de la Ciudad de México para sus montajes. Laverne eligió a Pinal para participar en un montaje con la compañía del Teatro Ideal, dirigida por la actriz española Isabelita Blanche. La obra se llamó Nuestra Natacha. Silvia actuó en numerosas obras de dicha compañía junto a figuras como Banqueis, Emperatriz Carvajal, Patricia Morán, Miguel Manzano y Emilia Guiu. La primera obra que protagonizó fue Un sueño de cristal. En 1953, Silvia firmó un contrato con los estudios Filmex, de Gregorio Wallerstein, quien le dio sus primeros trabajos estelares en las cintas Reventa de Esclavas, 1953, junto a Antonio Aguilar, y Yo soy muy macho, 1953, con Miguel Torruco. Ese mismo año, realizó su primer trabajo de corte musical con la cinta Mis Tres Viudas Alegres, bajo la dirección de Fernando Cortés y donde compartió créditos con Lilia del Valle y la rumbera cubana Amalia Aguilar. El éxito de la cinta llevó a las tres actrices a protagonizar en ese mismo año la comedia Las Cariñosas. También actuó junto a Libertad Lamarque en Si volvieras a mí. En 1954, Pinal actuó en las cintas Hijas Casaderas, con Carlos López Moctezuma, y La vida tiene tres días, con Carlos Navarro. Pinal alcanzó el éxito y reconocimiento en 1954, tras participar en la cinta Un extraño en la escalera, dirigida por Tulio de Michelli y protagonizada junto a Arturo de Córdoba. De Córdoba quería como coestrella a la actriz italiana Gina Lolo Brigida o a la rumbera cubana Rosa Carmina, pues desconfiaba de Pinal debido a su juventud. Con el apoyo del productor Gregorio Wallerstein, Pinal se sometió a un cambio de imagen para resaltar su sex appeal, lo que la ayudó a que de Córdoba le diera su aprobación. El rodaje tuvo lugar en La Habana, Cuba, y la película fue un notable éxito de taquilla que consagró a Pinal como primera figura del cine. Otro director que supo aprovechar al máximo las capacidades histriónicas de Silvia fue Alberto Gou. Bajo la batuta de Gou, Silvia realizó la cinta La Sospechosa, 1954, con Miguel Torruco y Carmen Montejo. En 1955, Pinal participó en Historia de un abrigo de Mink, una película de episodios que coprotagonizó con las actrices María Elena Marqués, Columba Domínguez e Irasema Dilian. En ese mismo año, actuó bajo la dirección de Luis Spota en la película también episodica Amor en Cuatro Tiempos, con el actor español Jorge Mistral. Pinal incursionó con acento agudo en la televisión desde su aparición en México, a principios de los años 50. En 1952, participó en un programa de concursos televisivos con el actor Domingo Soler llamado Con los brazos abiertos, para después realizar los llamados televiteatros producidos por Manolo Fábregas. Su primer televiteatro fue dirigido por Rafael Banqués y actuó junto a María Elena Marqués y Rita Macedo. También participó en las telecomedias Teatro Bon Suar, uno de los primeros programas musicales de la televisión mexicana, producido por Luis de Llano Palmer. Allí fue donde Pinal introdujo por primera vez el uso del playback en la televisión mexicana. Su primer matrimonio fue con el actor y director Rafael Banqués, quien fue su primer novio formal. Ambos se casaron en 1947, y su padrino de bodas fue Cantinflas. Años después, reconoció que su matrimonio a una edad tan temprana se debió en parte para escapar de la represión de su padre. La unión procreó a una niña, Silvia Pasquel, antes de que se divorciaran en 1952. Su segundo matrimonio fue con el empresario y productor cinematográfico Gustavo Alatriste. Pinal ha revelado en numerosas ocasiones que Alatriste fue el amor de su vida. Silvia conoció a Alatriste en una reunión en casa de Ernesto Alonso cuando él estaba a punto de divorciarse de la actriz Ariadne Belter. Gracias a Alatriste, Pinal pudo realizar sus proyectos fílmicos con Luis Buñuel. El matrimonio concluyó en 1967 debido a infidelidades de Alatriste y problemas de negocios entre la pareja. Fruto de su relación con Alatriste tuvo una hija, la también actriz Viridiana Alatriste, nacida en 1963. Esta última mencionada falleció a los 19 años de edad en un accidente automovilístico ocurrido el 25 de octubre de 1982. Su tercer matrimonio fue con el cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán. Pinal y Guzmán se conocieron cuando él acudió como invitado a un show televisivo conducido por Pinal. Pinal y Guzmán se casaron en 1967 a pesar de cierta resistencia de parte de Pinal al ser 11 años mayor que su marido. Su matrimonio duró 9 años. Trabajaron juntos y procrearon dos hijos, la cantante Alejandra Guzmán, nacida en 1968, y el músico y compositor Luis Enrique Guzmán, nacido en 1970. Pinal y Guzmán se divorciaron en 1976, en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar. Su último matrimonio fue con el político, entonces gobernador del estado de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez. La pareja contrajo matrimonio en 1982. A través de Hernández, Pinal ingresó en el mundo de la política. Pinal y Hernández se divorciaron en 1995. Además de sus matrimonios, en distintos momentos de su vida, Pinal sostuvo diversos romances. En 1954, al filmar Un extraño en la escalera, Pinal se enamoró de su coestrella, el actor Arturo de Córdoba. Otros de sus sonados romances fueron con el empresario mexicano Emilio Azcárraga Milmo, el actor egipcio Omar Sharif, el actor italiano Renato Salvatori y con el empresario estadounidense Conrad Nicky Hilton.